Hoy, anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. A ver, ¿qué me parece a mí que esto ya se venía cocinando desde antes? El rumor de la declinación era pues casi una obviedad, ¿no? El cierre de filas por parte del Partido Acción Nacional en torno a Xochitl Galvez, a pesar de que Xochitl llegó, digamos, por sus propios medios. Curiosamente, Xochitl fue la única aspirante que sí, la única. Ah, no, Beatriz también, o no sé si después ya de la rasurada, pero Xochitl fue la única persona que en realidad tenía las firmas suficientes otorgadas solo por la ciudadanía. Es decir, si no hubiesen existido los auxiliares, muchas gracias también a María Lucila Galván Álvarez. Gracias, muchísimas gracias por tu patrocinio. Xochitl hubiese sido la única persona que hubiera logrado más de 150 mil firmas solo con apoyo ciudadano, es decir, gente que se autorregistró. Es un fenómeno, sí lo es, es un fenómeno y creo que para terminar de ratificar que realmente es un fenómeno, quienes le dieron su firma a Xochitl tienen que ir a ratificarla el 3 de septiembre. Hay muchas dudas sobre este tema, pero les voy a decir una cosa. Bueno, esto implica que la ciudadanía la apoyó, pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es el respaldo ciudadano, el entusiasmo ciudadano y otra cosa es la organización. Hay mucha gente, créanme o no, hay mucha gente que cree que aunque ya le dio la firma a Xochitl Galvez o a quien se la haya dado, ya le dio, ya le dio su voto y no es así. Hay que ir el 3 de septiembre. La boleta es física. Literalmente hay que poner una X por quien tú quieras votar, ¿no? Y sobre lo que me han preguntado, ¿qué onda con Ebrar y qué onda con el asunto de cómo va a estar por allá el corcho laterio? Miren, a ver, difícilmente, yo la verdad es que digo, sería un golpe de timón brutal que terminaría beneficiándonos. A estas alturas del partido ya no puede cambiar de caballo. Difícilmente. Yo veo muy complicado que el presidente de un golpe de timón, porque obviamente él es el que lo va a elegir, y diga que es alguien más que Claudia, ¿no? ¿Por qué? Pues una es que en primera no tenía el presupuestado pues que dos mujeres estuvieran en la final de este lado, ¿ah? Imagínense que ahora que ya ha posicionado él intencionalmente que pues es Claudia, pues que ahora diga que es cualquiera de los otros. Pues ya no, imagínate, imagínense qué significaría él cambiar de caballo a la mitad del río. Es muy complicado. Ya no tiene para otra y además es la que mejor tiene posicionada. La otra, el otro asunto es, este, él ha dejado ver que es ella permanentemente, es a la única que tiene en los camiones con la mano levantada, él fue el que, él ha favorecido todo esto, sus propios compañeros se han estado quejando de ella, ¿no? Y del favoritismo, el propio Marcelo Ebrard en un acto que me parece de absoluto cinismo, este, se queja de que se han utilizado programas sociales para favorecer a Claudia. Caramba, ¿y dónde está tu denuncia ante el, ante el, este, las autoridades electorales? Y segunda, lo más gracioso que me pareció y que yo no vi que alguien reaccionara en ese sentido es que fue a reclamarle a alguien que estaba despintando su barda para pintar una encima, una de Claudia, ¿no? Es decir, es el colmo del megacinismo, ¿por qué estás borrando mi barda? Yo delinquí primero, yo cometí primero el delito, ¿por qué me lo borras? ¿No? De plano, ese nivel de cinismo, es decir, casi, casi es ladrón que roba a ladrón. Pero por otro lado, para la tranquilidad de ustedes, es un asunto de lógica, yo en esto sí, no tengo mayor argumento que la elemental lógica. ¿Qué pasa con Marcelo? Algunos dicen, se va a ir a Movimiento Ciudadano, suponiendo sin conceder que se fuera a Movimiento Ciudadano en calidad de candidato a la presidencia de la república. No, pues venga, Chepoca, Marcelo. No tiene posibilidades de ganar. De que si hay posibilidades, es de que haga perder. A la candidata de oposición, ¿verdad? Eso favorecería que, en dado caso, Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia de la república. Imaginen ustedes que, en realidad, Marcelo rompe con Morena y se va con MS. No va a ganar, pero sí va a favorecer que Claudia gane. ¿Qué implicaría eso? Suponiendo que gane Claudia, él se queda sin nada, sin nada, porque al ser candidato presidencial de MS, pues no tiene posibilidades de ser al mismo tiempo candidato a diputado o a senador. Y eso implicaría que él se queda sin fuero. Y ese es un altísimo riesgo para Marcelo. ¿Por qué? Porque todavía hay alguien... La 4T necesita pelar vivo a alguien para echarle la culpa de la línea 12, ¿verdad? Y qué mejor que Marcelo, si se va para otro lado, pues que hervirlo en aceite estando vivo, ¿verdad? Para echarle todas las culpas de que él fue el responsable de la línea 12 y que por su culpa pasó lo que pasó. ¿Por qué Marcelo estaría en posición de hacer eso? Suponiendo que fuera un pacto con Andrés Manuel, en el que se comprometiera Andrés a darle alguna posición de privilegio o a no tocarlo, porque posición de privilegio no le puede dar estando el NMC, a no tocarlo a cambio de que haga ganar a Claudia desde un partido de oposición. ¿Cuándo Andrés ha respetado su palabra? Sería muy ingenuo, extremadamente ingenuo Marcelo de creerle, pero suponiendo que le creyera. Toco madera. Es un escenario político, no un escenario ni deseable ni catastrófico, porque yo he expresado aquí mis razones por las que deseo que López Obrador viva muchos años. Pero suponiendo, Dios no lo quiera, que el señor una vez que se sale de la presidencia de la república, pues por las circunstancias que sea, pasa a mejor vida. Y ya no es el titiritero de Claudia. ¿Qué creen que va a ser Claudia? Pues va en pambar a Marcelo. Es decir, la única manera que tiene Marcelo de sobrevivir es quedarse en morena y aguantar vara con el fuero que le den. Si se quiere salir de ahí, va a estar muy complicado, a menos que decida desde su propia trinchera hacer todo lo posible, porque Claudia no gane. Porque si hay un foco rojo en la cabeza de Marcelo, es que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Eso que ni les quepa la menor duda. Ayúdenme a compartir, pónganle like, porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a típica, y ahí le ponen 10 mil likes. Y en este canal, no, los voy a correr de aquí. No, es cierto. Ustedes no lo han notado porque no son personas observadoras, pero me cambié los lentes y si se dan cuenta, ya no tienen un tono morado como tenían. De que luego me hago videos. Bueno, hacía videos y cuando reflejaba la luz, se veía un cuadro morado que la verdad es que a mí no me incomodaba, pero en la cámara como que no. Entonces, ya estaban un poquito viejitos, nomás los renové. Más o menos como del mismo estilo. Ni cuentas se habían dado, la verdad, ni cuentas se habían dado. Hay una controversia, hay una discusión a todos los niveles sobre el reto que implica para muchos, no el hecho en sí que hay que meditarlo de esa manera, no el hecho en sí de que gane cualquiera de las dos aspirantes, sino el hecho, el verdadero reto está en si llegamos o no a las urnas. Es decir, si los ciudadanos en realidad inundan las urnas o no. Hoy en la mañana me entrevistaba una reportera de Animal Político y me preguntaba, entre otras cosas, quién tenía, Gabriela Soto se llama la reportera, me preguntaba, fíjense, el dilema. ¿Quién tiene más gente, los priistas o los panistas? Y me hizo, me hizo, venía yo regresando, que regresamos hoy muy temprano de, de, este, el foro de León. Venía yo manejando y venía platicando con ella, me estaba entrevistando, yo venía con el manos libres, claro, en el coche, y me venía diciendo, oye, ¿quién tiene más, o sea, quién tiene más potencia, el pri o el pan? Entonces yo le dije, evidentemente que el pri, ¿por qué? Porque el pri tiene un millón cuatrocientos mil militantes. ¿De quién hay más militancia? ¿Del pan o del pri? Del pri, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tiene más militantes. El pri tiene un millón cuatrocientos mil militantes y el pan tiene doscientos setenta y siete mil. ¿Por qué? Hay una lógica que si ustedes no saben, se luego se las explico, pero es muy, muy básica. El pan controla su padrón. Artificialmente lo tiene chiquito para que pueda manejarlo mejor. Y, y este, es este asunto que se ha dado mucho, que muchos que conocen al pan se dan como, el asunto de los padroneros, ¿no? Este, que controlan el padrón, que tienen control sobre el padrón. Mi querido Manuel Nery, gracias por ser patrocinador de este espacio. Pero, yo creo que por el volumen, esta es una deducción lógica, no es que yo sepa algo. Obviamente, los militantes como tal del pri son más. Los militantes del pan son menos. En estos, alrededor de dos millones de, de registros que hubo en la plataforma. Sin embargo, los simpatizantes del pan son más que los simpatizantes del PRI. Una cosa son los militantes, otra los simpatizantes. Ok. Yo creo que hay más simpatizantes del pan. En total, en volumen, hay más gente que simpatiza con el pan. Por una razón, habían cuatro aspirantes del pan. Ignacio Loyola, Francisco Cabeza de Vaca, Santiago Crill y Xochitl Gálvez. Cuatro. Y del PRI nomás habían dos, Beatriz y Enrique. Yo creo que entre esos dos, tenían menos que cuatro aspirantes. Militantes, militantes como tal, más del PRI. Entonces, ¿qué puede ocurrir? A ver, no es una locura pensar que en la encuesta vuelva a ganar Xochitl Gálvez. ¿Por qué? Porque pues tampoco es que en semana y media el país cambia radicalmente y se inviertan los números. No creo que eso vaya a suceder. Por simple estadística es imposible. ¿Dónde está el meollo del asunto? El meollo del asunto está en la urna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no duden ni un segundo que la militancia y los simpatizantes PRIistas son disciplinados para responderle a su partido. Estos no hay que decirles, no hay que... Ellos van, se comprometen, se disciplinan y van. Tienen sus mecanismos de movilización, de estarles recordando, de que cada uno de los regidores, presidentes municipales, gobernadores, aunque tengan dos más, este... Y toda su estructura nacional, los presidentes locales de los partidos, seccionales, no les quepa la menor duda que van a hacer que la gente que simpatiza con el PRI vaya a las urnas el 3 de septiembre. ¿Cuántos son? No lo sé. Que son menos que los que simpatizan con el PAN, son menos. Pero vuelve aquí la lógica de la liebre y la tortuga. La liebre es mucho más rápida, lo sabemos. Pero si se queda sentada a medio camino, sin duda alguna, la tortuga va a ganar. Aguas con eso. Ayer, por cierto, subí, les decía yo, un tuit, en donde aparecemos, pues como nos encontramos, ahí a Beatriz Paredes, en el... en el... este... en el aeropuerto. Fuimos, nos tomamos la fotito, este... en el aeropuerto y le puse, este país está lleno de mujeres valiosas y en este momento histórico, Beatriz Paredes es y será un referente. Hoy nos toca volar juntos hacia León. Está la fotito de... Beatriz Paredes, con Gustavo Madero, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa y yo, ahí Beatriz Paredes es muy sonriente. Buena charla que nos aventamos. Hombre. Se enojaron conmigo. Me pusieron una de cosas. Me pusieron cosas como, ya pareces político. Bueno, pues que sí soy político. Yo viví parte del priismo antes del 2000, pero no votaría por Beatriz porque hoy día y ya 23 años pasaron de las generaciones que caminan. Ok. No comparto. Este... ¿Qué más me pusieron? Este... Me ponen ahí Beatriz no va, ya salió el peine, en él comunistas no jalo. Algo me decía que en sus adentros Amado es un priista de hueso colorado, como siempre, le apuestan a la impunidad. O sea, si yo me tomo una foto con Beatriz porque me la encontré en el aeropuerto, este... Ya soy priista, ¿no? Ya. Ahora dilo sin llorar. México requiere juventud, este... Una... Una emoji de vómito. No estoy de acuerdo, esta mujer es dinosaurio, este... Ve por esa plaza de intendente que solo podrán darte los votos de ese prirrancio. Me decepcionas. No conecta con la gente, van que vuelan para perder. Es la del esnable comunista fundadora del grupo Puebla. Ya no quiero ver. Bueno. ¿Y qué, qué? O sea, no me tomé una foto con Claudia Sheinbaum, no chinguen, o sea... Pero vean cómo adoptan la polarización que hay en el país. Beatriz Paredes no es enemiga de nadie. Está en abono a la unidad. Está en abono. Bueno, ¿qué va a pasar después? A ver, suponga, vamos a suponer esa cosa. ¿Qué va a pasar después si gana Xochitl Galvez? ¿Qué va a pasar? Se le va a quitar lo comunista, como dicen a Claudia, acá, a Beatriz Paredes. Se le va a quitar lo rancia, lo dinosaurio, todos los descalificativos que le dijeron. Cuando ella se sume y le levante la mano a Xochitl, ¿se le va a quitar o se les va a olvidar? Y ahora sí, a todos a la unidad y ya lo que le insultamos a Beatriz ya no tiene caso. Ya, no pasó nada. Y si es al revés y si gana Beatriz, no la vamos a apoyar. Bueno, qué clase de demócratas somos que solo si gana quien yo quiero, a ver, si gana quien yo quiero, si lo apoyo, y si no gana quien yo quiero, no lo apoyo. Lo mismo hacen ahí enfrente, ¿no? Si gano, yo lo reconozco y si no gano yo, lo desacredito. Valente, toda democracia debe tener un dejo de incertidumbre y un reto, implica un reto. Quieres ganar, tienes que participar. Si gana Beatriz, lo lógico y lo elemental es, debe tener una explicación y esa explicación por lógica, por lógica elemental. si gana Beatriz Paredes es porque la gente dejó que ganara Beatriz Paredes. ¿Por qué? Pues porque es evidente que va abajo y la única manera en la que Beatriz gane es que la gente no participe porque ella va abajo. ¡Gracias!